¡Hola! ¿Qué tal mis bellezas? Bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje súper colorido por el cual estuve utilizando el más reciente lanzamiento de la marca Beauty Creations que me lo hizo llegar la compañía Inovella. Como ustedes saben Inovella es quien distribuye Beauty Creations en gran mayoreo en México. Así que si tú tienes algún negocio es a ellos a quienes debas de contactar. En esta ocasión este es el más reciente lanzamiento y la verdad es que son unas paletitas súper coloridas. Me moría por usarlas y en realidad aunque estuve utilizando las dos en este video utilicé mucho más el volumen 1 pero de cualquier manera ya saben que pronto va a haber más tutoriales con estas paletitas aquí en el canal. Por cierto si a ustedes les interesan esas paletitas en menudeo para uso personal pueden ir a adquirirlas a belleza en línea. En la cajita de información van a estar todos los datos acerca de lo que les acabo de mencionar y ahí ya tienen tarea de saber cómo es que hice este maquillaje te invito a que sigas viendo este video. Y voy a comenzar utilizando el volumen 1 de esta colección. Voy a estar aplicando esta tonalidad azul tanto en la orilla interna como en la orilla externa. La estoy aplicando con una brocha para difuminar pero que sea bastante precisa y que sea algo densa para que pueda estar concentrando la tonalidad porque de hecho ahorita no me voy a estar preocupando tanto por difuminar sino más bien porque quede la tonalidad súper súper concentrada y ya después voy a pasar a difuminar. Ahora me voy a estar pasando a esta tonalidad verde agua. Voy a estar tomando una brocha para difuminar pero que sea un tanto planita para de esta manera concentrar la tonalidad por encima del pliegue. Y voy a estarlo llevando de un lado hacia el otro en movimientos circulares. Digamos que este va a ser el puente que va a unir la tonalidad que apliqué anteriormente. Y ahora voy a tener mucha paciencia para llevar este tono de un lado hacia el otro difuminándolo sin llevarlo demasiado hacia arriba. Obviamente no quiero que quede súper súper difuminado porque es una tonalidad pues algo intensa y no quiero usar algún otro tono de transición para no perder las tonalidades pero sí quiero que quede como un degradado bastante lindo. Ahora estoy regresando con la misma brochita pequeñita a intensificar esta área que se pudo haber bajado bastante a la hora de difuminar. Estoy utilizando de nuevo la tonalidad azul y ahora sí la voy a estar llevando por todo el pliegue del ojo para asegurarme de que se integre perfectamente. También la estoy llevando por la parte de abajo de la línea de pestañas inferiores aunque como pueden ver batallé un tanto para aplicarlo con esta misma brocha así que cambié a una brocha un tanto planita, pequeñita para poderlo concentrar perfectamente en esta zona. De igual manera voy a estar tomando la tonalidad verde aqua para lograr el mismo ahumado y ahora voy a retirar el exceso que pudo haber quedado en mi piel con una toallita desmaquillante y a la misma vez me voy a asegurar de que quede bien marcada la línea externa. Ahora tomando un corrector cualquiera que este sea voy a estarlo aplicando en la zona central de mi párpado móvil para que esta área se limpa un poco y poder aplicar la tonalidad que quiero poner encima y voy a estar difuminando con el dedo las orillas pero la parte de encima sí quiero que quede súper marcada. Voy a estar trazando un corte aproveyéndome de brochitas pequeñitas para llegar perfecto a estas áreas y enseguida con una brocha plana voy a estar tomando el tono Yellow Bee y lo voy a estar aplicando a toquecitos por encima de donde apliqué el corrector. Me voy a asegurar de que quede perfectamente saturada el área y también tomando una brochita pequeñita me voy a asegurar de que el pliegue quede bien marcado. Y enseguida con una brochita pequeñita voy a asegurarme de que se difuminen un tanto la tonalidad azul con la tonalidad amarilla. Se va a ver como una transición verde pero eso va perfecto con la gama de tonos que estamos utilizando. Ahora voy a tomar un poco del tono amarillo y lo voy a aplicar en el lagrimal para que esta sea mi base y ahora voy a aplicar la siguiente tonalidad que es de la paleta volumen número 2 y es el tono Gold Honey para que le dé un poco de luminosidad al área. Ahora me voy a estar pasando a este lápiz que es de la marca LA Girl. Es de los neones y este es en una tonalidad amarilla. La verdad es que está precioso. Este lo adquirí en Novedades Santi en la cajita de información les voy a dejar todos los datos acerca de ellos. Y la verdad es que este lápiz me gustó muchísimo. Es un lápiz que tiene una muy buena pigmentación. Lo aplicas, se seca y ya no se mueve. Entonces la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y enseguida voy a regresar a la tonalidad de la paleta volumen 2 que fue el tono Gold Honey para aplicarlo en el arco de la ceja. Ya solo aplico pestañas postizas, termino mi maquillaje y regreso. Y este sería el resultado. Y eso ha sido todo mis bellezas. Ahora quisiera hablarles brevemente de lo que pienso acerca de estas paletitas. Me encanta que Beauty Creation se haya tomado el tiempo de hacer una colección súper colorida que la verdad es que hacía mucha falta. Son paletitas de cartón, un cartón blanco, bastante colorido como pueden ver. Lo único que sí, como siempre, me preocupa un poquito que al ser blanco luego se vaya a ensuciar mucho la paleta, sobre todo teniendo tanto color en ellas. Es una paleta que tiene un espejo, un espejo de muy buen tamaño, lo cual se agradece bastante. Ambas paletas lo traen. En esta colección cada paleta trae nueve sombras. En el caso del volumen número uno, únicamente trae un tono un tanto metálico, el resto son mate. En el volumen dos tenemos dos tonos de sombra que si son metálicos, el resto son mate. En ambas paletas cada sombrita trae su nombre, lo cual es algo bueno, pero debo de confesar que yo nunca los utilizo. Si ustedes me preguntaran cuál es la paleta que yo prefiero en esta colección o cuál es la que les recomendaría comprar, yo creo que ambas paletas son necesarias porque en este tenemos tonos súper vibrantes y en esta, aunque tenemos tonos también vibrantes, es cierto que son como más, un poco acentos, un poco más subido de tono. Entonces teniendo ambas puedes lograr perfectos maquillajes, aunque como vieron en esta ocasión, yo estuve utilizando más que nada los tonos de esta paleta. Sin embargo, ya se haché todos. La verdad es que tiene una pigmentación bastante, bastante buena. Recuerden que siempre hay que encontrar la brocha indicada para el efecto y la intensidad que queremos darle a cada sombra. En realidad siento que me falta trabajar mucho con estas paletitas, entonces sí o sí va a haber pronto un nuevo tutorial con estas paletitas y pues bueno, estén al pendiente de mis redes sociales para que se enteren de cuando esto suceda. Aunque en este video únicamente les mostré el proceso de los ojos, me gustaría contarles que en mis labios estoy llevando este gloss de la marca Perplex, es el tono 06 Karma y de igual manera para mis contornos, rubor, iluminador, estuve utilizando estas paletitas de igual manera de la marca Perplex. Están hermosas, no las he dejado de utilizar. Estas paletas también están a la venta en Inovella y también en belleza en línea. Así que pues bueno, solo quería comentarles eso y pues eso ha sido todo mis bellezas. Espero que este maquillaje haya sido de tu agrado. Si es así no olvides dejar deditos arriba, compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos a la próxima. Bye! ¡Gracias! Como ya está! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.